Miren el hueso rojo a esta nota. Entonces, miren lo importante que termina siendo el maestro Edgar Magallarino para la historia de América del Cali como jugador. Usted habla con un abuelo, con un bisabuelo, con un tío de 60, 70, que le gusta el fútbol y le va a hablar de los grandes 10 y va a meter al maestro Magallarino. Eso está clarísimo.